Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, señores? Vamos abriendo un nuevo programa de estos FUTGOLF. A mi derecha tengo dos tipos que están absolutamente metidos con el programa, metidos con el juego porque los veo hablando. Creo que hay una apuesta de por medio. Uno es el encargado de los tirolibres en Vélez, es zurdo. Estamos hablando de Emiliano Papa. Emiliano, ¿qué tal? Gracias por venir, ¿cómo va? Y el otro es el gran Poroto Cubero que hace el gil y dice, no, yo no pateo, pero me parece que va a andar bien. Poroto. Un gusto, ¿está bien? ¿Qué desafío entre ustedes? Yo no soy encargado de nada, el pelota parada está acá mandando. Pero vos me dijeron que fuerte andás bien también, a la hora de sacar fuerte, ¿no? No, fuerte no, por ahí precisión un poco, ¿viste? Pero tiene más calidad, es zurdo. Igual, mucha facha para jugar el Poroto. Emiliano. No, vengo de otro compañero. No, no, yo creí que era de noche el programa, pero estaría así vestido. ¿Hay algún juego parecido a la hora de la pegada en el Placiente Vélez? ¿Juegan algo parecido? ¿Pegar al travesaño o algo? Al travesaño, sí. Cuando el profe está aburrido, jugamos a pegarle al travesaño. Pero en esa idea, me parece, viste, el profe le pega con el diario, pero le pega siempre al travesaño, porque claro, está permanentemente jugando eso. Acá nos da la impresión de que vos haces más o menos lo mismo, le vas a pegar con el diario, pero la vas a meter en medio de nosotros. Y mirá, yo hice muchos años sin cassette y terminaba el programa pegando al travesaño. Claro. Ahora nos vamos sin cassette y estamos con esto, o sea, pero igual vengo a salir tercero. ¿Y te iba bien o no? Me iba bien. Y claro, es práctica, es todo práctica. Igual vengo a salir tercero. El 1 y el 2 ya está, creo. No, no sé. El 1 puede estar acá. Entre vos y yo vamos a disputar el 2 y el 3. Qué compañerita me elegiste, ¿eh? ¿Quién larga? Me hubiese mandado con el Tano Ortiz. Y más difícil, ¿no? Ahí te digo que gano, ahí te digo que robo. Ahí te digo que robo. No, arrancá vos primero. Bueno, vamos. Ya tenés la mano a la cancha. Buen golpe, ¿eh? Yo voy hasta ahí para rimar y pasar en la segunda. No más que te vi pegarle porque le iba a pegar más despacio. Yo le iba a pegar allá aparte. Vamos por otro con el primero. Está bien, por otro más o menos fue por donde fui yo. Ojo que no vaya al agua, ¿eh? ¿Sabés qué va por el caminito? No, perfecto el tiro, por otro. Es que apuntea el caminito, apuntea el puente en realidad. Impecable. Perdón, ¿eh? De este lado, mirá. Dentro de las... Hay una asociación argentina de fútbol que impone las reglas. Son bastante rígidos. ¿Son rígidos? Se está llenando de guita, muchachos, pero bueno, es otro detalle. ¿Sabés que es una cancha para un derecho esta, no? Si toca el árbol... Mirá, veis que mová, abrió. No, pero mejor. No me puedo quejar, hasta ahora estoy mejor posicionado, ¿eh? No, aparte. Ahora... Arriesgué. Lejos el mejor. Igual arriesgué. No sé si no la mete, mirá derecha. No sé, ¿eh? El hoyo está justo donde está la bandera, ¿no? Claro. Es un hoyo grande, al cabo para que entre la pelota. Si le pega el árbol, te descuenta un punto, ¿verdad? ¿Ves? Va a estar bravo, ¿no? Y hay que ir arrimando. Es más maña que fuerza. No, sí, seguro. No, mirá vos. No me la toqué. Y vamos ahí, vamos yendo los tres parejos. Vamos parejos, ¿eh? Mirá vos. Te va a quedar ahí, ¿eh? Un poco corta. Igual es un par cuatro. Este fue el tercer golpe. ¿Estás mirando, boludo? Porque si a veces le pega un poquito así, capaz que cae. Pará, si usted decía que yo la embocaba, ya está entonces, Emiliano. No, no te puedo creer. No. No, no te puedo creer. No, pero pará, eso en realidad no vale. Él tenía que sacar la pelota y dejar la monedita. Perdón, ¿eso vale? Está equivocado acá el señor. ¿Vamos de vuelta? Así no se juega. Tiene que ir, para mí, tiene que tirar de nuevo. ¿Qué hacemos? Pero es ilegal. ¿Cómo es eso? Es lo mismo que hacer un gol con la mano y que lo cobre. Es lo mismo. Él dice que no tiene problema ni de vuelta y por otro dice que es ilegal. Es ilegal. Yo soy el referee y vamos de vuelta. Tiene que sacar la pelota y poner la monedita. Porque si no, es lo mío, es un gol con la mano. Yo soy el referee y vamos de vuelta. Sacámela. La tuya no, la de. Saco la mía. Marcámela. ¿Tenés algo para marcar? Apuntaste, ¿verdad? Apunté ahí para que caiga un poquito, pero también a veces el azar. Es el juego de Emiliano este. Y sabés que nos mató igual, ¿no? Ah, sensacional. Excelente, excelente. La verdad, un estricto acto de justicia. Excelente. Puedes llegar a hacerle sombra a Borosito. No, mirá este. Que cae. Bueno, pero... Bueno, no importa, no importa. No pasa nada. ¿Ah, sí? Mirá vos, sí. Vi algunos caer en errores ahí. Sí, claro. Es grande. Y de ahí también. Cuarto golpe, Emiliano está con tres. ¿Vale así? No, no se puede pisar ni levantar, es golpe. Claro. Bien. Terminamos el primer hoyo. Cuatro golpes, señor Cubero. Cuatro golpes, señor González. Tres golpes, señor Emiliano Papa. Una calidad impresionante en Emiliano. Impresionante, impresionante Emiliano. Cayó justo. Cayó justo, pero antes que hasta con la pelota apuntaste tipo Villar. Carambol de adentro. Yo te explico, lo que pasa es que con el tiro ese que tiró y rebotó, no, ahí ya le tomó la mano un poco a la cancha también. Sí, ¿no? Y tiene un tiro más, entonces el otro ya calculó mejor. ¿Siempre le pegaste bien desde chico? O esto se aprende con los años. No, siempre. Pero más que nada, trato siempre de darle cara interna. No soy de pegarle muy poco en el revés. Sí. Del pie. Siempre traté de dar cara interna. ¿Quién es el zurdo que mejor le pega a la pelota en el fútbol argentino? Que vos lo ves y me gusta cómo le pega. ¿Ahora? Sí. No sé, el chino Benítez de estudiante, estoy pensando en algún zurdo. Tiene mucha precisión. Pensando que vos sos zurdo también. El pocho. El pocho también. Me pega muy bien. Dentro del plateleto de Vélez me dijiste que el que mejor le pega es Emiliano. ¿Quién le puede hacer sombra? Y tiro libre, Seba empezó a patear tiro libre. Cuando vos le preguntaste si sabía pegar de chico y eso, y Seba aprendió de grande. Hortiz todo de cabeza, ¿no? Sí, Hortiz cabecea todo. Le vino al rastrón y la cabecea también. Trata de no pegarle mucho más de pie. Bueno, nos vamos al segundo hoyo. Dale. Que es un par cuatro también. Vamos al par cuatro, vamos al segundo hoyo. Vamos. Vamos por el segundo hoyo. ¿Cómo lo desborotó? Más para un derecho, ¿no? Bien. Acá el hoyo lo veo más para un derecho, sí. ¿Emiliano? No. Está confiado. Está confiado, está confiado. Ya veo cómo le pegamos los dos y... ¿Acá tres dedos o no? No, no, recto. ¿Recto? ¿Pero apuntás siendo surdo más para el lado de los árboles o salís para el lado de la cámara más o menos para ubicarte? No, no está la cámara. No está la cámara. Y acá usted tiene esa ventaja por la potencia. Y vamos a ver, vos tenés botines. Arranca el que va primero. Dale. Arranca Emiliano. ¿Sabés que en esto parece que está más lejos, viste? ¿O no? Cuando le pegás a la pelota, al revés, parece que está más cerca. Cuando le pegás, no llega nunca a la pelota. ¿Viste? Ah, esa linda. Ah, pero vos lo viste a borosito pegarle, ¿no? Siempre pego bien. ¿Pipo? Animal. Clash. Ah, bien. Salió derecho. Te dije y le voy a pegar la tuya, ¿viste? Está bien, salió derecho. Ah, Emiliano está temblando, ¿eh? Es muy buen tiro. Es muy buen tiro el deporoto. Sí, pero ¿sabés que sentí algo acá atrás? Sentí algo acá atrás. ¿Van a aflojar alguna vez jugar también al fútbol? Porque son, no sé, quizás con Lanús, Tigre juega bien. Son de los mejores equipos que juegan en la primera edición. ¿Hay algún otro que me olvido? Pues Tigre, digamos, peleando en el senso, también se nota que juega bien. Sí, se juega bien Tigre. ¿No? Sí, la idea del técnico creo que es buena. Por eso creo que la manera a veces que tiene que cuenta con buenos jugadores puede estar en esa situación de pelear abajo, quizás por campañas que tuvieron anteriormente, pero hoy la verdad que muestra un lindo juego y es la manera creo que mejor es para pelear esa zona. Ya vamos a seguir, pero te quiero preguntar una cosita más, por otro, ¿vas por el récord de cantidad de partidos jugados con la miseta de Vélez, no? Sí, eso llega solo. ¿Cuánto te falta? Sí, sí, no, no sé, ni idea. Me va a faltar entre 20 y 30 partidos. ¿400 y 30 partidos son? Sí, 4'56 creo, 4'60, una cosa así. Eso habla de la edad, por otro, ¿no? O que arrancó muy joven, o que arrancó muy joven. No, no, sí, sí, llegás a esa marca. Se nota. No, arranqué joven y aparte estuve siempre en Vélez. Fui un año y medio, pero después seguí en Vélez. Es el Zanetti de Vélez, el Pupi Zanetti de Vélez, viste que el Pupi con la camiseta del Inter, todos los tiempos están haciendo un récord. Sí, tiene mil, mil partidos tiene el Pupi, sí. Y la apunté hasta allá. Y la apunté con el tele, viste que te cuesta el 3-2, ¿teí? No, ustedes entre la pueden meter, ¿eh? Buen golpe, ¿eh? De mí. Le apuntá el de la cámara. Sí, porque aparte me dijiste, le apunté a la cámara. Yo voy a llevar esto, que por ahí el pocho le sirve. ¿Se ve ahí? Sí. ¿Se ve? Lo voy a llevar porque al pocho de insudo le sirve esto. ¿Por qué le puede servir? Y él sabe por qué. No, a mí. Sí. Le va a servir esto, ¿no? ¿Alguna clave? Voy a dejar acá, ¿eh? ¿Alguna clave interna? Está matando la humedad a los 10. No, 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 dejémoslo ahí que yo después lo voy a llevar. ¿De una? Uy, excelente. Te dije, mirá, de una. Genial. Le faltó un poquito más roja, pero buenísimo el tiro. Sí, 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 va bien, ¿eh? Yo tengo la planta. La tengo que convocar desde ahí para... Claro. Sí, Carlos, porque miraron dos tiros a la en boca. ¿Dónde está? Mirá. ¿Viste? Te dije. Dame que le pate de vuelta. Acá vale, ¿eh? Acá vale. Como no está dentro del green, la verdad que aprovechaste. Es más, dijimos, no le va a pegar y le pegó. Y le pegó, a propósito. Aparte, ¿mieron dónde la acomodó? Creo que se iba a la arena. Te digo, se iba a la arena. Lo tirá ahí, tirá ganador ahí. Tenés que ser ganador, ¿sí, no? No tiré a... Sí, 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 sí. Vas para Verdi. Sería un golpe bajo el par. Verde no se dice, ¿verde? Verdi. Golpe bajo el par. Dale derechito nomás. ¿Vos sabés que se abrió? No, no te puedo creer. Mirá vos. Te dije que se abrió. Una injusticia. El taquito. No, no, taco no. ¿Qué dijimos? Taco en frío no. ¿Ya? Taco en frío no. Nosotros terminamos el segundo hoyo con ocho golpes para mí, ocho golpes para el señor Cubero, siete golpes, Emiliano sigue arriba. Sigue arriba. De más esta de siete, quiero preguntar si es que está. Que el poroto debe ser de los más facheros del plantel. ¿Quién es el más feo del plantel de Vélez? No. ¿Jode con eso o no? ¿No se jode con eso o no? Hay como él que se van muy bien vestidos, bien producidos. ¿Siempre producidos? Siempre. ¿Quiénes son? ¿Poroto y quién más? Augusto. ¿A gusto? Sí. Va bien. Sí, el Tano ese va, quiere ir un poco del meteón. ¿El Tano Ortiz? Sí. Se quiere vestir bien, pero no le da. No le da cuerda, ¿no? ¿Vos no le das consejo, no? A él se va con una zapa que no va. No entiendo igual, no entiendo. ¿Por qué? ¿Qué tipo? ¿En qué se equivoca? No, porque él viene mucho del campo, invierte mucho en campo, en trigo, ¿no? Esas cosas. ¿Contantemente está en todo? No, el R, el R. ¿Permaneamente? ¿No usa camisa y la combinación? No, por ahí se pone un buzo con una jota, ¿no? Bermuda. No, no se viste bien, lo tenés que ver. Lo tenés que ver porque es raro. Es un tipo raro. Nosotros nos vamos a ir al tercer hoyo que es un par tres. Ahí van a jugar entre ustedes por un reloj. La gente de Casio. ¿Vamos? Dale. Vamos a jugar en el tercer hoyo por un reloj. Ustedes van a jugar. El primer tiro solamente por aproximación. El que más cerca queda se lleva el reloj. Después seguimos haciendo la competencia. Yo participo del juego general, pero no del reloj. ¿Está bien? Hay un Casio Edifice. Perfecto. ¿Está bien? Ahí viene el Casio Edifice. Pero pará, si lo vamos a donar es lo mismo que gana cualquiera de dos. ¿Lo van a donar? Es lo mismo que gana cualquiera de dos. Pero juegan igual, porque el juego sigue, ¿eh? ¿A qué? ¿A el plantel o a quién? Vamos a sortear. ¿Lo van a sortear? Lo vamos a sortear en el plantel. Seguro, sí. ¿Y no hay algún apuntado directamente para decir, bueno, el que se lo gana se lo da tal, no? ¿Algún pibe? No, pero vamos a meter al ayudante y todo. Ah, bien, está bien. Con todo cuerpo técnico. ¿Te parece? No, no. Jugaré solo. Bueno, ahí está. Si gana él va con el ayudante y todo, si gano yo va a jugaré solo. Está bien, está bien. Si lo gana, por ejemplo, el flaco Gareca, ¿no es medio mamadera o no? No, no, pero si no es el ayudante, no es el ayudante. No, no, pero yo dije ayudante en sentido de masajista. Ah, no, 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 ahí sí, no. Ah, pensé que decía ayudante del turu, bonillo. No, no, esa gente no. No, entonces, no, está bien, yo también, no, no, entonces es lo mismo. Yo también lo adquirí mucho. Claro, está bien, entonces. Utilería, masajista, cuerpo médico. Tranquilito, pero un cierto tono despectivo para el cuerpo técnico. No, esa gente no. No, esa gente no, sí, sí, despectiva de parte de él. Esa gente. Te quiere declarar de parte de él, ¿no? De parte de él lo dijo, yo no dije nada. Está grabado. Usaste la bajadita, ¿eh? ¿Para vos o yo? Ah, no, va vos, sigamos. Estamos iguales nosotros. El orden. Eso te mata, esa anajita ahí te mata. Sabés que me pegó Justito y me la frenó un poco, ¿no? Emiliano, para vos. Emiliano. Uy, no te regalan nada. Ojo a la planta esta. No, no, por el medio con comba, mirá. Uy, uy. Cabeza a cabeza, ¿eh? Mirá. No, te la puedo creer. No, mirá por lo que ganó. Yo no jugaba, pero viendo los tiros de usted, lo gané yo. Se lo dono yo al cuerpo técnico de Vélez o a los muchachos de utilería. No, no. Pero que lo vean ellos. Pero lo que pasa es que vos dijiste que no jugaba. Yo tiré para ganarle a él. Tienes razón. Cuero. Yo era joda que lo iba a donar, ¿eh? Este me lo quedo ahora. Ese fue ni otro. Alguna vez lo hizo alguno, ¿eh? Eso, hiciste vos. Acá voy a donar un Casio. Tengo otro en casa, pero este no vamos a mostrar el que está adentro, ¿no? ¿Donás el otro? Eh, dono el otro. Acá. Está el palito. Ahí está, mirá. ¿Te estás jugando en contra de la presión o estás tranquilo? Vamos. No se pone nervioso nunca, Nico. No, hay que se pone nervioso. Este no tiene una paz. Qué fa, qué mal. Viste, la pusimos nervioso. Está temblando Emiliano, ¿no? Porque si la un poco empacamos. Sí, sí. Se te queda justo antes, brote. No, mirá dónde tiré. Se te queda justo antes. Qué desastre. Por confiado me pasó. Tercer golpe para Emiliano. Tercero para... Mirá vos. Vamos cerrando el bloque. No vamos a ir a la pausa. Le vamos a contar a la gente que tenemos por ahora 10 golpes del señor Papa, 10 golpes del señor González, 11 golpes del señor Puerto Güero. Se viene la definición en un hoyo realmente difícil. Par 5, doble laguna. Está bien. Complicado. El reloj ya se lo gana a alguien por sorteo. Por ahora yo, después vemos. Pará. Por ahora vos. Porque tengo tiempo hasta que salga el programa. Sí, claro, claro, claro. Déjame decidir. Lo va a pensar, lo va a pensar. Lo va a pensar. Nosotros vamos a ir a la pausa. La definición se viene en un ratito. Quédese porque ya seguimos por la pantalla de Tice Sports. Bueno, vamos abriendo un nuevo bloque del programa. Les dije, parece el más difícil. Ese es más lindo. Tiene una doble laguna complicada. Y acá hay un poquito más de distancia. Sí. Pero está bien, para ustedes no es nada esto. Y supuestamente en el tercer golpe tiene que pasar la laguna. Está bien. Bueno, ¿qué jugador del plantel de Vélez no jugaría bien al fútbol? No, vamos a decir siempre el mismo. ¿Altano? Salvo que lo deje jugar con la cabeza. ¿Ah? ¿Ahí puede ser? No, pero Barobero es otro. ¿Ah, sí? Sí. ¿Se le complica? Sí, sí. ¿O sea, tenemos que hacer un Barobero Ortiz? Sí, sí, sí. Ahí estaría. Ahí estaría. ¿Cuánto es? ¿Qué pasa? Barobero que tiene que ser tiro largo lo calcula. Tres arriba del parque. Ah, saca de abajo. Pero Barobero en eso te... En el primer tiro, en el primer tiro te gana. Bueno. ¿Quién? Baroba no llega. Ah, pero viste, le pega. No llega, Baroba, no llega. Está segurado. Si le pones un tipo a poner un... Acá 10, 15 metros te la pone al pecho, no hay problema. Pero ya cuando es muy lejos no llega, no le da el cuero. Tiene el cuero ese muy chiquito. Baroba. Y media cortina, ¿eh? ¿Ves a ver si le pegás un tero? Media cortina. Seguraste la bocha, parece. No quisiste arriesgar, ¿eh? Hay que ir arriesgando. Hay que ir arriesgando. Hay que ir arrimando, digo. ¿No le vas a pegar al tero? ¿Pogás por abajo o por arriba? No, no, tanto, un poco más por arriba. Que no se frena por abajo. Está acostumbrado a sacar, ¿eh? Y barandazo, ¿me entiendes? Está acostumbrado a rechazar, poroto. No quiero hacer quedar mal a Emiliano y viste que la voy poniendo siempre a la misma altura a él, ¿no? Es verdad. Trastón, trastón, ¿eh? Uy, qué mal le di, boludo. No lo puedo creer. ¿Qué haces? Me apuntaste a mí. No lo puedo creer, boludo. ¿De ahí? ¿De nuevo? ¿Qué tiraste? ¿Cómo vas a tirar? Ah, tirá de ahí con tres tiros de penes. ¿Cuatro? ¿Cuántos te dan de ahí? ¿Cuatro, cinco tiros? Un tiro, un golpe más tengo. Un golpe más. No, le hiciste a propósito, ¿no? No, 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 no. No me salió la rosca. Pero dos veces. Ahora en el segundo me apuré porque me quedé caliente. No, pero tranquilo. Me apuré, me apuré. Me apuré. Me apuré de caliente, no. Ya pasó esa jugada. Tan parejo de perder un golpe por afuera, ya te liquida. Poroto aseguró, va tranquilo. Sí, pero le apuré pegado un poquito. Lo pasa... Tienes miedo. Me caigo un poquito. Poroto aseguró y va tranquilo. Ya está ganador. Ya está ganador. Se siente ganador. No, pero de acá no puede meter un agua. Te podría haber jugado un poquito más, Emiliano, vos, ¿eh? Bueno, poroto, quedamos una cierta distancia de la lagunita. ¿Qué van a hacer? ¿Van directamente al hoyo? No, yo le voy a pegar por el puente este y voy a hacer que baje y se meta por el otro puente. Arriba, arriba. No te crees. ¿Vas a hacer eso? Todo un tiro. Todo un tiro solo. Meto tres dedos así. Vamos a intentar derecho. Derecho, ¿no? Derecho al... Acordate que tenés la otra laguna a la izquierda, ¿eh? Sí, la ves, ¿no? Y zurdo. Sí, zurdo a vos te desnobrecen. Pará, si pega en un cartel y vuelve, vale. Vale. Bueno, señores, nos vamos a la pausa. Se nos viene la definición. Quédese. Ya seguimos. Abrimos el último bloque. Ahora sí vamos a definir. Tiene que largar el señor Cubero. Pero bueno, amagó decir que iba por el puente, tres dedos. Vamos a ver, vamos a ver qué hace. Me metiste fuerte. Mirá vos, perfecto lo hizo. Perfecto el tiro. Y apuntó el cartel de fútbol, Fede lo dijo. Tiene que tirar con el cartel ahí donde quedó, ¿eh? Estás loco vos. Vas a tener que pegar abajo, Emiliano. Tú también le pegaste el cartel. No, pero mirá dónde quedó la tuya. No lo podemos ver, ¿eh? Sí, vos también le pegaste el cartel. Está bien, pero vos tenés que tirar de ahí donde está la pelota. A ver cómo lo corro. Tenés que meter ahí en mí. Para mí, si le pegás de ahí con comba, vuelve después. Ponemos los dos árboles. Sí, sí. Mirá. Excelente. Qué mal, ¿eh? No vale correr. Está corriendo el cartel, no vale. Este me está corriendo el cartel, ¿eh? Ahí, ¿dónde está el cartel? Pará, ¿por qué me colgó el cartel? Pará, pará, pará. Yo quiero ver si te queda... Te quiero ver si queda delante de un árbol si mueves el árbol también. Yo te voy a decir algo. El tipo me dijo, tranquilo, porque yo voy de acá a la meto. La mete, la mete. No cabe duda. Pero me están empujando, a veces me están matando. No, me están empujando el cartel. No, me están empujando el cartel. Es que no tenemos chance, si no. Ahí va, mirá. ¿Vamos? Buen palo de gol metiste, ¿eh? ¡No! Pará, que si yo meto de acá te empato. La cara en la cara. No entró, no entró. Pará, si yo meto de acá lo empato, ¿eh? Exacto, exacto. Queda todo en vos. Está, córreme la vos. Vamos a caer el cosito, el tronquito. No, ya estaba piso en un tronquito. ¿Por qué bordeó? Y a mí la única que me queda es un bocado de una. Sí, sí, sí. Qué buen tiro, ¿eh? No te puedo creer. Qué bien. Muy buen tiro, ¿verdad? Pensé que se quedaba. Ay, Kirikó. No, no te puedo creer. Mirá cómo se abrió. El partido es un poco emocionante ahora. Ahora sí, ¿ves? Vas a ver que... No, no la viste, broto. Me almofó, me almofó. ¿Triple empate? Pará que si... Si la embocas, triple empate. Si no la embocas, doble empate. Es un tiro solo de aproximación cada uno. Si no la embocas, doble empate. Yo estoy recontrahecho. Ya empate con los dos. Y sí. Triple empate. ¿Cómo no vas a estar hecho? Estaba listo. ¿Cómo no vas a estar hecho si ya habías quedado descalificado? Por primera vez en la historia de estos futgolf hay un triple empate. 16 golpes cada uno. Se define con un solo tiro de aproximación. Desde el otro lado a la una, el que queda más cerca gana. Un solo tiro. Agua. Agua. Aguete. No, no te la puedo creer. Bueno, vamos a ver qué hacemos nosotros. Porque si vamos a tirar al agua... A vos te toca. No, si yo la tiro allá. Claro. Si vamos al agua, la tiro allá. Ah, mirá vos, eh. Al cartel, mirá, apunté. Mirá, ahí se me fue. Ah, sos ventaja. Bueno. Ah, pescala nomás. Tengo todo en mis manos, eh. En mis pies. Yo que vos le darías fuerte. No, la pica, la pica. Para mí le tiene que dar fuerte, eh. Te dije, la pica. Y ahí quedó. Ya está, ganó, ganó, ganó. Tenemos ganador. Gracias. Tenemos ganador. Gracias. ¿Viste que viene de atrás? ¿Viste que dijo que va? Sí, pero yo te dije. Yo te dije allá, vos. Yo te dije allá adentro. Vino como no, yo me voy a perder. Gané por error de él, porque lo tenía todo liquidado el partido. Era tu partido, definiste mal el último. Tuyo, definiste el último. No, me quedé pensando ahí, al lado del cartel. Pero vos me dijiste algo que dijiste. Me quedé y nada, pero ahí me partió. Me dijiste, no te quedes enganchada en la tiro. Que me pasa a mí. Regalito de la gente de Calloway. Muchas gracias. Para ambos. Bueno, gracias. Regalito de la gente de Hyundai para ambos. ¿El reloj que se lo he llevado? Gracias. Ah, es para sortear. La producción no lo larga todavía. Ahí va. Ahora va a venir. Tenemos regalito de la gente de Lloyd Suites. Hotel Cinco Estrellas en Catarata, dos días todo pago, dos personas. Y dos nenas te faltó. Y dos nenas. Sabes que tengo dos nenas. Dos personas y dos nenas. Sí, sí. Y dos nenas que te va a pagar Kike Feldman. Y el relojito para que sorteen entre ustedes. Bueno, gracias. Lo más importante que queremos decirles es que muchas gracias por la onda, gracias por participar. ¿Les gustó? ¿Está bueno esto? Muy bueno, sí, muy bueno. ¿Está divertido? Sí, muy divertido. Muy bueno. ¿Sabés que se quedó caliente, Meliano? Se quedó caliente. Se quedó caliente, se quedó caliente, en serio, mirá la cara. Sí, ahora fuera cámara se queda jugando, seguro. ¿Está mal, eh? ¿Está golpeado, en serio? Está dolido. No le gusta perder a nada, en serio. Y menos, porque perdió el reloj. ¿Habían hecho alguna apuesta, no? ¿Otra cosa, no? No, ahora el que ganaba elegía. Así que ahora lo voy a pensar. Ya bastante la apuesta, ¿ves? Que después te vuelven la cabeza. Está muy bien. Bueno, Boroto, gracias por venir. Gracias por la onda, Meliano. Señores, vamos cerrando un nuevo programa. Los esperamos la semana que viene. Como siempre, en la Por la Pantalla, Stacey Sport haciendo Esto es Futbol. Chau. Epa, va adelantando, ¿no? Ahí, ahí. ¿Dónde fue el piso, Pipo? ¡Para! Pero Pipo era otra cancha. Era otra cancha. Eran cinco hoyos. ¿Te das cuenta que él le quiere ganar al mejor? ¿Te diste cuenta? Con el burrito y la primera, estábamos muy fríos y... Estaba celado, ¿no? La puta que los pariós no hicimos nada, porque acá venís, estás hablando y le das. Claro. Y la primera me tiró acá, ¿viste? No, por eso no es que el patio está en fuego, tranquilo. Claro, que lo adelanta aquel. Si estaba el tronquillo. Está todo filmado, Emiliano. Bueno, después míralo. Bueno, va Emiliano ahora. Sí, ahí va Emiliano. ¿Le vas a pegar alguna pelota o las corremos? ¡Gracias! ¡Gracias!